Así que aquí está parte de lo que se vivió en este encuentro de pelota con la actuación de Trevor Bauer y también lo que hizo César Valdés en el primer episodio, caminaron en tres bateadores los escarlatas y la parte baja donde el equipo de Yucatán con este doblete de Yadir Reyk al central parecía que le iban a hacer daño tempranero a Trevor Bauer, sin embargo apretó el brazo en el segundo capítulo le conectaron el primer imparable también a César Valdés, sin embargo colgó el cero y este batazo que parecía también que iba a apuntar para el extra base, Valdés en la tercera entrada ante Robinson Cano, de la misma manera retiró en tres bateadores a pesar del primer imparable en el cuarto capítulo, los escarlatas se fueron en orden ante la serpentina de la cabra mientras que Trevor Bauer se estaba enfrascando en un gran duelo de picheo que así terminó este tercer juego de la serie y Valdés con corredor en la intermedia, logró obligar la rola para concluir el aude y ahora este batazo de imparable por parte de Taylor Motter y este buen contacto que ahí a Yucatán la defensiva le arrebató las carreras terminó evitando que le hicieran el daño a Trevor Bauer y esta gran cobertura de Ramón Flores que evitó la carrera de la quiniela, aquí retiraba con el ponche y ya en la sexta entrada otra vez César Valdés iba a retirar con esta rola de frente al pitcher y a lo infierno terminó el capítulo. Aquí venía David Huff, al primer envío esta rola, o mejor dicho esta línea que iba a tomar del Harper Gamboa para hacer la doble matanza y luego este batazo que concluía con la entrada llegaba el octavo rollo aquí vendrían las carreras de los diablos primero el cuadrangular de Patrick Maseica por todo el derecho ante la serpentina de David Huff para que llegara la primera y luego este contacto que iba a ser un triple de Carlos Sepúlveda llegando a la antesala para colocarse a 90 pies de la registradora el batazo contra la barda que mandaba la segunda de los diablos al plato doblete para el Harper y después Pirela se iba a apalancar en este picheo y le iba a desaparecer detrás de la barda del jardín izquierdo para llevarse a dos por delante, cuadrangular de tres carreras ahí ganaban los diablos, cinco por cero en el octavo capítulo donde se iría en blanco Yucatán para que en la novena entrada Michael Boyle retirara la entrada a pesar de que le dieron un imparable y vendría Yadir Drake con este palo de vuelta entera por todo el izquierdo para Solitario cuadrangular que rompía el cero en el score para Yucatán y luego Archers a banda contraria lejos por el izquierdo también para colocar las cifras definitivas y esta buena jugada de Sepúlveda a un batazo corto al jardín de la derecha de José Martínez para que esto concluya a favor de los diablos ¡Gracias! ¡Gracias!